La decisión de vivir la verdad Sangra y jadea hasta llegar Al fondo de mi alma que busca la paz No se marca el amor Ya trascendió Solo falta hallar otra forma Y sanar Quiero saberte bien Entender tal vez Otro despertar no se encontrará cerca Solo queda mirar Y esperar Queda ganado en apenas La decisión Vivir la verdad Sangra y jadea hasta llegar Al fondo de mi alma que busca la paz Ah, solo queda mirar Ah, y esperar Esperar Queda ganado en apenas La decisión No se marca el amor No se marca el amor No se marca el amor La decisión de vivir la verdad